Nuestra Policía Nacional informa que avanza en las investigaciones en torno al enfrentamiento armado en el sector Las Flores de la provincia de San Cristóbal, que dejó como resultado tres hombres muertos y heridos de bala a otros tres, motivados a rencillas ligadas a la venta de sustancias controladas. Los fallecidos son Narciso Lorenzo Vizcaíno, alias Cheí, mayor de edad, Jairo Grullar Vizcaíno, de 30 años, y Wilkin Hernández, alias Willem, de 40. En tanto que los heridos tienen 26, 38 y 40 años, respectivamente, cuyas identidades se hacen reservas por asuntos de seguridad de la información en el proceso. Por este hecho, resultó detenido David Febiel Hernández, alias Tequi, de 40 años, quien intentó huir de la provincia tras haber sido señalado como el presunto autor de las heridas de bala que presentan los últimos tres hombres en misión. A este le fue ocupado, mediante allanamiento, en una vivienda, un bulto pequeño que contenía una pistola y un revólver, los cuales fueron enviados al Departamento de Policía Científica a los fines de realizar el proceso de criminalística técnica correspondiente. De ese mismo hecho, como presunto autor, también fue detenido Santos Pinales Arias, alias Cambundo, quien al notar la presencia policial les emprendió a tiros a nuestros miembros, quienes repelieron la agresión, resultando este herido. Se amplían las investigaciones a los fines de apresar a los demás participantes, o presuntos participantes, en esta balacera, en este hecho punible sancionable, a los fines de someter la acción a la justicia para una judicialización efectiva. Nuestra policía trabaja en la identificación de uno y captura de dos individuos que se presentaron a una barbería en San Francisco de Macorís y dispararon contra las personas que estaban adentro, resultando tres personas muertas, incluyendo un niño de dos años, así como otros dos heridos.